El peso se ha revaluado, no es para presumir, pero es la segunda moneda en el mundo que más se ha fortalecido con relación al dólar, no han aumentado los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, están llegando apoyos a los pobres como nunca. ¡Suscríbete al canal!